El origen del cáncer, las células madres que se dividen rápidamente pero son aberrantes son una fuente importante del cáncer pero un nuevo estudio sugiere que las células maduras también desempeñan un papel clave en la iniciación del cáncer un hallazgo que podría transtornar la forma en que los científicos piensan sobre el origen de la enfermedad Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington han descubierto que las células madres tienen la capacidad de volver a comportarse más como células madres que se dividen rápidamente sin embargo, cuando las células viejas vuelven a un estado similar a las de las células madres pueden llevar consigo todas las frustraciones que se han acumulado hasta la fecha lo que predispone a algunas de esas células a convertirse en precancerosas Este nuevo estudio está centrado en una gran cantidad de atención en la comprensión del papel de las células madres en el desarrollo del cáncer pero no había habido un poco hasta ahora en las células maduras y al parecer cuando las células maduras regresen a un estado de células madres que se dividen rápidamente estas crean problemas que pueden conducir al cáncer Los hallazgos en ratones y en células estomacales humanas también plantean preguntas sobre cómo las células cancerosas pueden evitar el tratamiento La mayoría de terapias contra el cáncer tienen como objetivo detener el crecimiento del cáncer al impedir que las células se dividan rápidamente Tales tratamientos típicamente atacan a las células madres pero no necesariamente impiden que las células maduras vuelvan al estado de células madres La terapia de contra el cáncer se dirige a las células madres porque se dividen mucho, pero si se ejecutan células madres, células maduras para tratar las lesiones, estas terapias no tocarán el producto mundial Si el cáncer reaparece puede ser porque la terapia no llegó a las células maduras clave que adoptan un comportamiento similar a las células madres Eso puede conducir al desarrollo de lesiones precancerosas y potencialmente un cáncer Lo importante de este descubrimiento es que el hecho de saber que estas células conducen a un mayor riesgo de cáncer pueden permitirnos encontrar medicamentos para evitar que las células maduras comienzan a dividirse y multiplicarse